Como expectantes, el día 7 nosotros esperamos una respuesta de quien tiene el poder de darla. Nosotros estamos ante este solemne espacio, escenario, diciendo que levantamos prácticamente el paro. El paro a las ARS. ¿Y de quién esperan las respuestas, doctor? Del presidente de la República, a través de la vicepresidenta. Gracias.